Un 8 de julio en la historia de la Guerra del Chaco. Por Luis Agüero Wagner. El 8 de julio de 1938, a la hora 20, el embajador de Estados Unidos en Buenos Aires escribe a Cordell Hall. Es evidente que Braden está al mando, y el embajador Alexander Weddell se limita a transcribir sus instrucciones. Se trata de correcciones hechas por Braden a un documento enviado en esa misma fecha, antes del mediodía, anticipando las fronteras definitivas entre Paraguay y Bolivia. Los trazos debían ser dibujados cuidadosamente en el mapa para dejar la zona petrolífera en territorio teóricamente boliviano, no sea que los títulos de propiedad que la adjudican a sus propietarios norteamericanos caduquen. Weddell pide por instrucción de Braden insertar en el tratado secreto el fragmento siguiente. La referida línea no irá sobre el río Pilcomayo más al este que hasta Pozo Hondo, ni al oeste más allá de cualquier punto de la línea que, partiendo de Dorvini, fue fijada por la Comisión Militar Neutral como intermediaria entre las posiciones máximas alcanzadas por los ejércitos beligerantes al suspenderse el fuego el 14 de junio de 1935. El telegrama enviado desde Buenos Aires a la hora 20, es leído en el Departamento de Estado a la hora 21 con 12 minutos, indicador que estaba siendo ansiosamente esperado. El tratado secreto preservando la zona petrolífera sería firmado pocas horas más tarde, a las 2.40 minutos del sábado 9 de julio de 1938. Paradójicamente, era en Argentina un día festivo que conmemoraba la independencia de América del Sur.